2 horas y media chicos, 2 horas y media que ha tardado Niantic en activar el Pikachu con gorra la tienda con la super oferta que ahora debatiremos si que lleva puesta en la tienda puntual por si os queréis dejar vuestras pokémonedas, es un atraco en toda regla pero Pikachu ha tardado 2 horas y media en aparecer han dicho por Twitter que era una incidencia, en fin, no sé si es que no habían fabricado suficientes gorras para todos los Pikachus si es que los ha parado aduanas, no lo entiendo, yo ya me volvía para casa, pero por fin apareció y me apareció y me costó la vida capturarlo, de hecho mirar hasta todo lo que me hace en la cámara se me pone del revés ya me tenía desesperada, he de decir que era el primero que veía, creí que se me escapaba y justo después he visto que había un montón más en ese sitio para el que sea de Jerez en el retiro podéis montar un ejército de Pikachus con gorrita bueno, ya estaba bastante desesperada como digo, pero bueno, logro capturar a mi primer Pikachu con gorra he capturado un par más, ¿vale? por tenerlos ahí de recuerdo porque realmente no sirven para mucho más, pero bueno me hacía bastante ilusión tenerlo, ¿vale? y ves que es la primera captura del día creo que lo he capturado a las 12 y media de la noche más o menos ¿vale? mi Pikachu pesada 5,95 kilos podría participar en el peso del más gordito para el reto aunque no es XL, así que no creo que lo ganase impactrueno y rayo, no está nada mal y ya digo que el Pikachu me gusta mucho es muy nostálgico, ¿no? en la gordita del principio del anime todos aquellos que hayamos jugado a los primeros juegos, hayamos visto el anime, yo era muy pequeñita, tenía 8 o 9 años y la verdad es que me ha gustado bastante, está mono, ¿no? pero la gracia está, y todos lo sabemos, en evolucionarlo oye, Asuka, ¿qué pasa si lo evolucionas? bueno, pues el que venga del Pikachu fiestero y Pikachu novideño se lo imaginará Pokémon Go Half, por cierto, ha lanzado un artículo en el que aparecía un Pichu con gorra, pero después ha dicho que no ahí lo dejo, si alguien consigue un Pichu con gorra que me avise pero no, no debería aparecer, ¿vale? por el contrario, si evolucionamos a Pikachu, ahí tenemos a Raichu un Raichu muy mono, ¿vale? se ha quedado con chispa y volteo cruel, no está nada mal me ha gustado bastante 1480 puntos de combate, es una hembrita y bueno, pues ahora vamos a analizar amistosamente la tienda la tienda, al principio la oferta puede ser que desaparezca, aparezca, aparezca, está ahí ¿vale? está ahí, lo que pasa es que da error y atentos porque no tiene desperdicio, ¿vale? lo estáis viendo ahí todo lo que da digo todo lo que da porque es que me da hasta miedo verlo ¿vale? por aquí tenemos lo que viene siendo 6 incubadoras 6 revivir máximo 2 pases de impunciones y 20 ultra all vale, hemos echado la cuenta porque como digo, la oferta sí que lleva desde las 10 de la noche a la española a su horario puesta, ¿vale? para todos aquellos que queráis sortar los billeticos y todo esto que hay aquí excepto las ultra bol que como sabéis, no las venden en la tienda viene a costar 1100 1180 pokémonedas sí, sí, 1180 pokémonedas vale, azúcar sobran 20 monedas por ahí que vienen a ser las ultra bol esas que nos dan, ¿no? a lo mejor costarían más ¿vale? pero bueno, ultra bol al fin y al cabo las puedes conseguir en poképaradas ¿qué nos están regalando entonces Niantic en este aniversario? humo humo, chicos nos regalan humo porque a mí la oferta me ha parecido un atraco a mano armada lo tengo que decir levantar las manos esto es un atraco es la caja aniversario más cutre que he visto prefiero gastarlo todo en incubadoras o todo en pases de incursión según yo soy más de incubadoras reconozco pero no me ha gustado nada la oferta lo tengo que decir porque la verdad es que me esperaba mucho más bueno, así que ahora ¿qué pasa? que ya tenemos aquí el Pikachu con gorra que tenemos la oferta que el que quiera gastarse las monedas oye, pues está en su derecho está bien a mí no me ha gustado pero lo entiendo ¿qué pasa ahora? bueno, pues ahora no pasa absolutamente nada excepto que estamos esperando algo más es un evento aniversario es decir, es el primer año de Pokémon GO de una aplicación que ha estado en el top 10 muchísimas semanas de descarga tanto en Android como en App Store y va a venir más es que tiene que venir más en esto no puede quedarse un evento no voy a defender lo indefendible a mí esto no me parece un evento en condiciones para un evento de un aniversario de un año está guay el Raichu ahí veréis que lo valora además lo consigo con un buen IV y tal pero chicos os esperamos de verdad que Niantic traiga sorpresas yo estoy convencida espero no decepcionarme porque la verdad ha dejado un poquito fríos a todos quizás este aniversario bueno pues aquí tenéis a Pikachu con gorra Raichu con gorra la super mega oferta de Niantic espero que os haya gustado este vídeo recordad que tenemos hoy ya viernes día 7 a las 23.45 hora española directo con el Team Evolution y nos vemos en el próximo vídeo aquí en Paranoias Gamer un saludo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!